Hola, ¿qué tal? Soy Manuel. Bienvenidos a una sesión virtual más del aula digital Vasconcelos. Hoy hablaremos sobre la importancia del reforzamiento educativo en los estudiantes. A pesar de que puede parecer complejo, en realidad es bastante sencillo el término. De hecho, ya es algo que los estudiantes realizan todos los días. Los maestros les encargan tareas y trabajos que los chicos deben realizar en sus casas. De esa manera, se busca que refuercen y repasen los temas que vieron en clases para lograr un mejor aprendizaje. Sin embargo, hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para esto. Vamos por partes. Todas las corrientes pedagógicas hablan sobre la importancia del reforzamiento didático. Sin embargo, tienen enfoques diferentes sobre el tipo y la cantidad que debe pasar un estudiante reforzando o repasando sus clases. Mientras algunas hablan sobre un escaso tiempo de tareas que debe realizar el estudiante, para que no se sienta agobiado. Otras buscan que el reforzamiento sea un espacio divertido y confortable para que el alumno pueda interiorizar mejor el conocimiento. También menciona la calidad y tipo de actividad para reforzar. Por ejemplo, mientras que para algunos, un simple juego como los memoramas no ofrece al niño o niña un aprendizaje concreto. Para muchas corrientes puede ser una herramienta útil, con los cambios pertinentes que permiten desarrollar el aprendizaje desde varios ángulos y sentidos. Pero no nos crea a nosotros. Veamos algunos de los pedagogos más importantes del siglo pasado. Para David Ausberg, el que un aprendizaje se vuelva significativo, el estudiante debe asociar la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Para lograr esto, el docente o el padre de familia deben facilitar algunas condiciones de retroalimentación, es decir, que la comunicación sea abierta y franca. Primero, se deben proporcionar actividades que logran despertar el interés del alumno. El niño debe estar interesado en hacer la actividad. Segundo, crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente o padre, donde el niño pueda expresar libremente sus inquietudes y no temer pedir apoyo, tener seguridad. Tercero, proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y debatir. Se debe explicar mediante ejemplos y guiar el proceso cognitivo encaminado a la meta, deseada pero permitiendo la curiosidad y exploración del conocimiento por parte del estudiante. En suma, si bien es importante el trabajo didáctico de los docentes en las escuelas, es igual de importante las actividades de reforzamiento que los estudiantes puedan realizar en sus hogares. Tomando en consideración los tipos de aprendizajes de cada estudiante, realizando test para conocerlo, se debe crear en conjuntos padres, madres, hijos e hijas. Las condiciones apropiadas para lograr un aprendizaje significativo a través de materiales didácticos, software, educativos o juegos lúdicos. En la descripción te dejamos varios links que creemos te pueden ayudar. Muchas gracias por ver otra sesión virtual más de la aula digital Vasconcelos. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!